Andrés Manuel López Obrador no puede hablar de lucha en contra de la corrupción cuando va en contra de sus enemigos y actúa ante una estridente, supuestamente, reunión que tiene pendiente el día de hoy Andrés Manuel López Obrador con El Mundo que si fuera por López Obrador hubiera tenido la voluntad de cancelar esta cita. El presidente de México es un mentiroso, populista, dictador. Fíjense que sí, era muy difícil sostener su posición como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Para Santiago Nieto el asunto resultó ya prácticamente impostergable la idea de salirse de ahí. No sé si porque se sale, porque lo saca el presidente o porque hay una coincidencia en que ya no podía seguir ahí. De parte de los dos se publica un tuit, una comunicación en la que Santiago Nieto dice que, no obstante, fue un evento personalísimo, o sea, la boda, como tal, de todas maneras, él toma la opción de hacerse a un lado y que apoya incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo nada más les quiero hacer algunas referencias que vale la pena apuntar. Antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, el vocero de toda la vida de Andrés Manuel López Obrador fue César Yañez. César Yañez fue un hombre tremendamente involucrado con López Obrador. De hecho, recordaba yo que el día de las elecciones, cuando contendió en contra de Felipe Calderón, que hubo una noche larga por el Too Close to Call, ¿se acordarán ustedes? Me habló César Yañez y me dijo, yo no sé qué va a hacer el día primero de diciembre de este año mi jefe, López Obrador, pero sí te puedo decir que el día dos te corre, me dijo a mí. Era un hombre con mucho poder, se casa en Puebla previo a asumir su jefe el poder y ya no pasó de ahí, después de la boda que fue por demás ostentosa. César Yañez no llegó a ser el vocero y ahora el vocero es este señor que nunca me acuerdo cómo se llama, Jesús Ramírez Cuevas. Jesús Ramírez Cuevas, bueno, Jesús Ramírez Cuevas asciende a la posición que tendría que tener César Yañez, que sale por una boda. Pero aquí, otra boda, la de Santiago Nieto. Algunos datos se me hacen interesantes. En primer lugar, Carla Humphrey, la hoy esposa de Santiago Nieto, estuvo casada en primeras nucias con Roberto Gil Suárez. Roberto Gil Suárez, panista, fue un hombre muy cercano a Felipe Calderón, fue secretario particular, no privado, particular, es decir, también trataba asuntos de carácter político de Felipe Calderón y tiene toda la información habida y por haber, de hecho, recientemente sobre Roberto Gil Suárez había la posibilidad de que fuera llevado a juicio luego de que se le presentara una carpeta de investigación en la que había una serie de delitos que presuntamente se denunciaban en su contra. Ese hombre compartió durante tiempo su vida con Carla Humphrey y, si alguien tenía información de López Obrador, era Roberto Gil Suárez y era Carla Humphrey, hoy esposa de Santiago Nieto. Por otro lado, se me hace muy interesante que las fotografías que se publican de la boda en la antigua, en Guatemala, las publica Carlos Salomón Cámara. ¿Quién es Carlos Salomón Cámara? Él fue vocero de Ernesto Cedillo durante todo el sexenio, un hombre que después de esa vocería establece una compañía de comunicación que se llama Comunicación Estratégica y se asocia en esa empresa con Rosario Robles Berlanga, hoy presa en el penal de Santa Marta, Catitla. Y de ahí se da a conocer el escándalo de la boda, que después ya Paola Félix con José Francisco Ile Ortiz, Juan Francisco Ile Ortiz, perdón, y presidente del grupo editorial El Universal, pues hacen todo el esquema de lo que fue una boda en la que hubo panistas como Josefina Vázquez Mota, hubo pretendidos priistas como el propio Carlos Salomón Cámara, que en su momento se manifestó priista ante su colaboración con Ernesto Cedillo, y de ahí devino una enorme cantidad de aliados de la pareja que se casaba que no forzosamente van con Andrés Manuel López Obrador, aunque López Obrador, aparte de todo, pues puede ver moros con tranchetes en todas partes. El asunto es que Santiago Nieto deja de estar al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ante qué, ante una estridente, supuestamente, reunión que tiene pendiente el día de hoy Andrés Manuel López Obrador con El Mundo, cuando hablará ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, siendo México presidente pro-témpore de este Consejo de Seguridad Internacional. Allí hablará de corrupción. Imaginen ustedes si como precedente del fin de semana anterior hubiera sostenido a Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Amén de que, claro, eso sería lo último, porque Andrés Manuel López Obrador no puede hablar de lucha en contra de la corrupción cuando va en contra de sus enemigos y actúa y no va en contra de sus aliados y deja de actuar. Ahí están hermanos, parientes, cercanos, colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, en la que, francamente, tengo la inquietud de saber qué es lo que dirá ante este foro internacional. Creo que si fuera por López Obrador hubiera tenido la voluntad de cancelar esta cita. Pero después de todo, como no habrá más jefes de Estado y nadie que lo interpele, López Obrador podrá decir misa y correrse la película que se quiera correr frente a sus ojos. Porque el mundo ya sabe que México, ahora, con este gobierno al frente, es hoy por hoy más corrupto que con Peña Nieto y los anteriores y uno de los países más corruptos en el mundo. Y el presidente tendrá que hablar ante su espejo cuando lo quemen en leña verde todos los demás que críticos se den cuenta de que el presidente de México es un mentiroso, populista, dictador que piensa que está luchando en contra de la corrupción cuando hoy ha habido esta más que nunca. Central FM Equilibrio